¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy le toca el turno al unboxing para la película de Yayou, El Contraataque. Está vendiendo una edición importada porque todo viene en inglés. Así que pues bueno, sin más que agregar ya comencemos bien con este video. Esta vendría siendo una película secuela de aquella película que se estrenó hace unos años antes que esta. Obviamente que se titula Yayou, El Origen de Cobra. Y pues bueno, aquí se agrega en este formato Blu-ray con una versión extendida, creo que sí. Y tenemos a los personajes principales. El título. Me gusta muchísimo cómo es que quedó la composición entre pues también estos degradados azul y rojos anaranjados. Aquí tenemos esta portada que me gusta, les digo. Tenemos la contraportada. Pero pues bueno, antes de checar los detalles de la parte externa e interna, vamos a quitarle el plástico. Ahí está. Aquí tenemos la portada. El lomo. Que está pues producida por Paramount. Y después tenemos la contraportada. Y joder. Aquí está esta etiqueta. Pero pues bueno, está muy pequeñita. Y tenemos aquí la contraportada, les digo. Con esta frase. Y después esta imagen con los protagonistas de esta historia. Y tenemos la sinopsis. Y aquí tenemos la sinopsis. Material extra. Muy poquito contiene, la verdad. Se especifica aquí. No esperemos que ya a la hora de poner el disco pues contenga muchas cosas. Yo creo que no. Creo que sí va a ser lo único que viene de material extra. Porque pues al ser una película que contiene la versión extendida. Al parecer yo creo que va a mostrarnos tanto la versión de cines como la versión extendida. No lo sé. No estoy muy seguro. Pero pues bueno, ahorita vamos a checarlo. Cuando hagamos la respectiva revisión. Los créditos con esta tipografía muy delgadita. Me molesta que le pongan esta tipografía. Después tenemos la ficha técnica. Que tenemos en inglés 7.1 Dolby True HD. Después inglés audio descriptivo. El español portugués francés 5.1. Con subtítulos en inglés. Español, portugués y francés. Con una duración de 122 minutos. Que serían 2 horas con 2 minutos. Y pues bueno, ahora sí vayamos a checar el arte del disco. Y miren. Uy. Por el momento pensé que iban a agregar dos discos. Sentía muy pesado esta parte. Pero bueno, eran por los folletitos. Que vienen siendo juguetes de Hasbro. De esta franquicia. Y tenemos este disco sin nada de arte. En modo espejo. Y ahí me pueden ver. Pero bueno. Tenemos el título. Después. Ajá. Se especifica que viene en español. El título. Y en francés. Creo que sí. Y se especifica que viene la película. Con más logotipos. MGM. Hasbro. Paramount. Entre otros. Y pues bueno. Ahora sí vayamos a la revisión del menú de esta película. Y ya estamos aquí viendo la introducción al menú. Con esta animación que la verdad no veía venir. Se esmeraban antes muchísimo. Con la producción de los menús. Pero bueno. Ahí tenemos darle play. Los settings. Las escenas. Y los extras. Vamos primero a checar lo de los settings. O la configuración. Y tenemos todo este listado. En cuestión de audios. En inglés de 2.1. Después el francés. 5.1. Español. Y portugués. También en canales 5.1. Con audio descriptivo. En inglés. Y los comentarios. Por parte del director John. Y el productor Lorenzo. Y ya del otro lado. Tenemos los subtítulos. En inglés. Español. Portugués. Y francés. Y desactivados también. Vamos a checar lo de las escenas. Espero no espolearme. Yo creo que sí. Pero en fin. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos escena de la 1 a la 5. Después 6 a la 10. 11 a la 15. Y por último 16 a la 17. Contando los créditos finales. Regresamos al menú principal. Para checar los extras. Y tenemos. Únicamente. El comentario. Nuevamente aquí nos lo vienen presentando. Del director. Después lo de. Gio. De clasificado. Y escenas eliminadas. Vamos a darle play aquí. A este clip. De las escenas eliminadas. Y juntando todas las escenas. Vendrían siendo. Una duración de 3 minutos. Casi 4 minutos más bien. Y sí se pueden activar los subtítulos. Lo cual también es de agradecer. Y tengo miedo de espoyarme. Porque pues no he visto esta película. Hasta el momento en que estoy grabando. Pues sí. El menú no. Y únicamente les voy a estar mostrando. Algunas capturas de pantalla. Como es costumbre. ¿Verdad? Para que pues sí. YouTube no detecte el copyright. Vamos a checar aquí. Al menú principal. Para checar. Este siguiente clip. Que vendrá siendo G.I. Joe. De clasificado. Y miren. Tiene una duración. De una hora. Con casi 13 minutos. Lo cual es de agradecer. Ya estoy más que contento. Satisfecho. Con esta edición. Por un momento. Pensé que nos iban a entregar. Muy poco material. Como 10 minutos. Pero no. Tiene muchísimas cosas. Entre lo que podemos ver. Vendrían siendo las secuencias de acción. Como es que se llevó a cabo. Pues sí. Esta película. Y también se conforma. Por parte de entrevistas. Las de los realizadores. Del director. Productores. Y más adelante. Podemos ver también. Cómo es que construyeron. Algunos sets. Y sí. Creo que va a valer mucho. La pena de ver. Les digo que la primera película. Me gustó un buen de verdad. Y yo creo que la voy a recomprar. La primera. En formato Blu-ray. Tal vez en edición importada. Pero el punto es tenerla. En Blu-ray. Porque creo que. Al tener efectos visuales. Debe de estar en Blu-ray. Sin duda. Pero bueno. Ahora sí. Vayamos a regresarnos. Al menú principal. Y oigan. Antes de presentar. Al llegar a este menú. Me dan a escoger. De qué lado. Quieres irte. Si el del logotipo. Que es de. Halcón. O el de Cobra. Y yo. Sin pensar. Me fui el de Cobra. Y viene siendo. Este colorcito rojito. Y ya sí. Escogemos. El del halcón. Viene siendo. Pues sí. Esta animación. Con este color. Azul. Verde. Que la verdad. Me gusta muchísimo. Cómo se mira. Pero bueno. Prácticamente. Es lo mismo. Que nos vienen presentando. En cuestión de contenido. De los audios. Subtítulos. Y las escenas. Y el material extra. Es prácticamente lo mismo. Nada más que si cambia. Pues el color. Del rojo. Por el azul. Verde. No sé. De qué color sea. Estoy daltonico. En estos momentos. Pero bueno. Prácticamente. Eso ha sido todo. Por el video. Del unboxing. Y revisión de menú. A esta película. A esta edición. De G.I. Joe. El contraataque. Hasta el momento. Que estoy grabando. Este menú. El unboxing. No he visto la película. Pero ya en cuanto. Suba. Publique. La fotografía. En mi Instagram. Ahí les voy a escribir. Pues mi breve opinión. De mi parte. Eso es todo. Por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado. Del unboxing. No olviden suscribirse. A mi canal. Para más videos. Activando también. La campana. De las notificaciones. Y seguirme. En mis redes sociales. Me pueden encontrar. Como el mundo de Jera. Tanto en Facebook. Twitter. Instagram. Y Tik Tok. Y yo os estaré viendo. En la próxima. En el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.